y ahora como están mis convivios youtubers bienvenidos a otro vídeo para el canal chicos y esta vez pues vamos a no vamos a jugar ni bueno si probablemente en el fondo también un gameplay no sé no sé qué tengo en este momento pero bueno chicos pues quería decirle un vídeo informativo la verdad no sé sé que se habrán dado cuenta por supuesto que tengo tiempo sin subir vídeo chicos y es que tengo un problema de red que no tengo internet hace tiempo tengo ya semanas y semanas tengo como una semana y media sin internet chicos y bueno probablemente de canal de gm ya se han dado cuenta que estoy activo porque porque son vídeos cortos y se suene rápido y puedo usar megas y bromas y datos de la celula 10 pero esto no porque todo mínimo un vídeo de los míos pesa 150 megabat o 200 entonces no sería mucho gasto de esa mega caridad en un vídeo en todos los megas y bueno chicos pues por eso está ausente también otra cosa es el tiempo si también el tiempo y poquitico se trae en demos en mi otro canal eso no importa aquí lo que importa es bueno pues probablemente espero después de este vídeo subir un vídeo muy pronto deja live porque la serie que tenemos hasta ahorita pues pero la verdad no le aseguro nada porque no sé no se sabe cuándo me vuelve en internet tal cosa y tal cosa por este vídeo por eso por este vídeo va a ser corto nada me informándole este información y bueno chicos pues les pido perdón de sinceridad y no se vayan de canal que sigo vivo sigo vivo no hay muertos muy muertos porque se me traba la lengua para lo que me siguen en mi otro canal de geometrías pues se dan cuenta que no hay muertos no hay muertos estoy vivo bueno chicos pues nos vemos en el próximo vídeo recuerden pasar por mi canal de geometrías le mando un saludo a fernando 63575 a cristian tovar a ser cerca enzo a isabelly a guachimin gallete a brian gamelarejo a todos no sé por qué mando salud pero bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo vayan a hacerse una paja suiza nos vemos chao 2 2 3 5 5 6 6 7 9 8 9 9 10 15